Podemos hacerla desfilar porque está muy hermosa Claudia. ¡Ay no, no! ¡Ago con la chica del bar! ¡No, no, no! ¡La quería exigir! ¡Más atrevida! ¡Más atrevida! ¡Más atrevida! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Bienvenida a la Argentina! ¡Directamente a Uruguay! ¡Hermosa! La mamá de Nia, la esposa de Lionel... ¡Hermosa! Igual no estaría para desfilar porque con el problema que dejaste en el medio del barco, con esa hija chorando por un chupetín, no estamos para reírnos. ¡Presente el informe por favor! ¿Laura Fernández qué hizo? ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, va a hablar la protagonista. Una de las más bellas, una de las más talentosas, nos visita hoy. Claudia Fernández, bomba sexy, mamá, actriz multitalento. Nació en Montevideo, comenzó de muy chica como modelo en desfiles, campañas gráficas y publicidades para televisión. Juevedet, es mamá de Nia, actriz y conductora exitosa. En teatro trabajó en El Champagne las pone mimosas, pijamas y confesiones de mujeres de 30, donde estuvo nominada para los premios Estrella de Mar como revelación. A su éxito laboral en Uruguay, hay que agregar que ahora mismo la rompe en la pelo. No lo entiendo, no lo entiendo por qué venís a apañarte acá a la pelo de tu amiga, ¿no? No, pero acuérdate. No, pero licenciado, usted la tiene que comprender porque ella está así, pero está escribiendo los chicos. Sí. No, ella tiene que pagar por lo que le hizo a su mamita, así que ahora llamá. Mamita se puede quedar aquí en la caja de ella, amiga. Sí, y yo con un paciente. ¿A esa hora? ¿Las diez y media de la noche? Era una emergencia. ¿Una emergencia? Ah, claro. Y unita también dice que tiene las 24 horas del ciclo. ¿Pero usted me ha pensado que estaba muy mal el chico? Sí, el chico estaba muy mal y yo también. Una emergencia, un bombonazo. Pero eso no viene al caso. ¿Un bombonazo? ¿Qué es un bien? ¿Un bombón? ¿Qué te dijo? No viene al caso, no me quiere distraer. Usted está muy brava, me tiene que ir buscando los cachetazos. Hace muy poquitos días volvió a hacer noticias por un tema para nada agradable. Una discusión en el trayecto entre Uruguay y Argentina con una mujer embarazada que incluyó insultos y malos momentos. Una anécdota que vale la pena aclarar. Mujer fatal, sensual y exitosa. Claudia siempre encuentra cómo sorprendernos. Bueno, tenemos un barco afuera acá en Martínez para ganar ruido de barco. Hay un barco a la deriva. Hay un ruido de barco. Hay un ruido de barco. Le llora el nene, ¿te das cuenta? Y tenemos otro para decir que el avión... ¿Vos te das cuenta? Vamos a desdramatizar, vamos a contarlo con humor. La chiquita ya lo cuenta, la nena ya lo cuenta tipo monólogo, la tengo que grabar porque es fabuloso. ¿Usted venía en el barco, Leonel? ¿No estaban subiendo? Previo, antes de subir al barco, el nene, en la manga, dos metros antes de ingresar. Mía, comprame un chupetín, comprame un chupetín. ¡Comprame un chupetín, mami, por favor, cómpramelo! Quiero, 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 te lo compro adentro, te lo compro adentro, lo hacemos en el barco. Nada, 30 segundos. Y Mía seguía, ¡Cómprame, mami, por favor, por favor, por favor! Compriendo las bolas como buena creación. La señora que iba adelante, la señora como de mi edad, más o menos. Yo voy a ser la señora. Esta es la manga. No sea boludo. ¿Dónde estaba Leonel? Leonel venía atrás con las alijas. La esposa de Leonel. Le dijimos, no, la bache de la casa. ¡Cómprame, mami, por favor, déjame comprar más alijas! Soy un padre de la gente. ¡En el íntimo, en el íntimo! ¡Porre mala, mamá, no quiero estar nunca con tu hija! ¡En el íntimo! ¡Para, saque conmigo! Somos pasajeros. Nosotros somos pasajeros. Ahora no estamos actuando. Mirá, mirá, ponete ahí. Papo, podés venir. Porque Dalia llora como el Leni. Nosotros somos pasajeros, ¿sabes? Bien. El arranque es el sonido, Pable te dice. Yo soy pasajero. Voy más leo, atrás con las alijas. Vamos más atrás con las alijas. ¡Dame alijas! Pide alijas. A la señora no se le notaba la panza porque no sabemos si era que estaba embarazada o qué pasó. Con las tres nenitas de la mano en fila. ¡Tres nenas! ¡Dale! Dale, tu hija puede empezar a hacer nada más. ¡Sí! ¡Acción! ¡Acción! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Subimos al barco! ¡Subimos al barco y te lo compro! ¡No te voy a que no me compras porque no me compras! ¡Silencio! ¡Silencio! ¡Mamita te compra todo! ¡Mamita te compra todo! ¡Bueno, basta! ¡Hacimo de comprarle chupetina a esa pendeja de mierda! ¡Pegale un bife! ¡Pegale un bife! ¡Pegale un bife! ¡No te das cuenta que es una pendeja de mierda! ¡Eh, eh, eh! ¡La boquita, eh! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡Mirá las fotos de la puerta! ¡Perdón! ¿Qué dijiste de mi hija? ¿Qué dijiste de mi hija? ¡Me deja maleducada como vos que estás desnuda! ¡Tiene razón! ¡Tiene razón! ¡Qué su caso! ¡Hija! ¡Ya no, no me quiere comprar mi mamá! ¡Somos pasajeros! ¡Silencio! ¡Estaba con el auto abajo en la bovea! ¡Va mi texto! ¡Pero todavía no llegamos al barco! ¡Escucha! ¿Quién te saca la foto? ¡Y vos que saltás! ¡Mamí! ¿Qué querés? Porque ustedes... ¡Ustedes, todas ustedes no saben educar a sus hijos! ¡Ustedes, las operadas, no saben educar a sus hijos! ¡Y vos que saltás! ¡Por qué no me quieran su salud! ¡Educación para los hijos! ¡Pero ustedes que volverán a hacer vida! ¡Por eso, yo me quedo con los pollos! ¡Por qué no me han hecho para ser mi mamá! ¡Hija, papi te va a comprar! ¡Hasta la operación en la cesta y no es mi chupetín! ¡Hija, papi te va a comprar! ¡Hasta la usa en el cuna y no es mi chupetín! ¡Hasta la usa en la cesta y no es mi chupetín! ¡Hasta la usa en la cesta y no es mi chupetín! ¡Chicos! ¡Amáquense porque es un barco! ¿Entendés? ¡Ahí va! El remate es que ya estábamos sentados adentro del barco todos y el marido de la señora empieza desde arriba a bardear, a bardear, a bardear. Baja las escaleras a querer pelearse con Leo. ¡Ando a esperarte! ¿Qué sucede? ¡Ivo en la calle a la pareja! ¡Soy el capitán de la pareja! ¿Y vos qué bajás del barco a pelear conmigo? Esta señora me pegó. A ver los pasajes. Esta señora me pegó. ¿Esto pagó pasajes? ¿Usted es el mestre? ¿El mestre? ¿El mestre? Prefectura, quiero hacer la denuncia. La señora me pegó. Venga conmigo. Pues saquese la ropa. ¿Qué pasó? ¿Yo le voy a pegar a ella? ¿Yo no me voy a pegar a ella? Vos loca me pegaste, intoxate. Por favor, psiquiátricas. ¿Esto es un servicio? ¿Quieres una hija maleducada? ¿Se calza la voz o la va? ¿Una hija maleducada? ¿Me quiero hacer la denuncia? Callate, hija. Ya te lo va a comprar, papá. ¡Una de la lita de la ropa! ¡Hasta con seis chandras, perdón! ¡Hasta con seis chandras, perdón! ¡No me acerques esa niña! Las invito a sentarse y que... ¿Vos sos el capitán? Sí, señor. No me voy a sentarse. ¡No me voy a sentarse, capitán! ¡Qué carajos, perdón! ¡Y no es el marido de la señora! ¡El marido que estaba con este suéter! ¡Y no es el lomo que tengo! ¡Y te voy a cagar a trompada! A mí que no le hablan así. ¡Haga vos sos el capitán! ¡Dame el marido de la señora! ¡Vos sos el marido! ¡No sé, pero tengo que pegar a nadie! ¡Ahí está! ¡Ahí está con el suéter! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Estás igual! ¡Estás igual! ¡Estás igual! Bueno, chicos, yo me tengo que ir a contarles todo esto a aventuras. ¡Vamos! ¡Sometí! ¡Loca, loca, internate! Pero te das cuenta. ¿Ves qué pasa? Nos envidian. Somos los dos muy lindos. Tenemos una niña hermosa. Y la chiquita también, hermosa. Tenemos una niñera de lujo. Nos envidian todos. ¡No le des voy!